Improvisación total ¿Mati? Yo comerá A ver si voy ya Mani Manicero Cancerita no me acuentes a dormir Sin comerte un cucuruchón de mani Cuando la calle sola está Acera de mi corazón El Manicero Entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Mani 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 Manicero Mani Mani Ahí una mano Cuando la calle sola está Acera de mi corazón Que se va el Manicero señores El Manicero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Ya se va el Manicero Ya se va Mani Mani Ya se va Ya se va We are just two So we need a beat coro here It's not possible Ya se va el Manicero Ya se va Y si Ya se va el Manicero Ya se va Con A. Ahora sí. Una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Money, 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 money. LUC Outro La Comisión Straight Gracias.